Estados más También pues, vea como están las cosas Le componen corrido belicón a Javier Corral La canción La Farsa es interpretada por la agrupación Código Negro y habla de las prácticas de tortura, detenciones arbitrarias y amenazas durante la llamada Operación Justicia para Chihuahua Se lanzan Morena y Claudia contra el Instituto Electoral de Guanajuato por no haberle podido dar protección a la candidata asesinada Gisela Gaitán Pues ya están aquí militares estadounidenses, han llegado a Santa Gertrudis, 11 soldados con equipo y armamento estarán en esta base militar de abril hasta mayo adiestrando tropas de la Sedena bajo el programa Entrenamientos de Ejercicios Combinados Conjunto Oiga, cancelan los debates en Baja California Sur por la falta de dinero nos recortaron 20 millones de pesos dice el presidente Alejandro Palacios Pues yo creo que de esto y de algunas otras cosas más lo vamos a platicar la mañana de hoy aquí en su informativo Cuestión de Minutos La ranchera de Cuauhtémoc presenta Cuestión de Minutos La voz de las noticias Cuestión de Minutos Un panorama diario con las noticias locales, estatales, nacionales e internacionales más importantes Cuestión de Minutos Cuestión de Minutos El noticiero de mayor prestigio en Cuauhtémoc y la región Entérese de lo que ocurre en la actualidad a través de nuestra plataforma de noticias Cuestión de Minutos En este momento entramos al aire Bienvenidos Muy buenos días Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana Aquí en cabina con mucho gusto Le saludamos Servidor de ustedes Jorge Enrique Reyes López Silvia Cobos Quintana Muy buenos días Bienvenidos Y servidor y amigo Fidel Cruz Estamos listos para informarle en esta mañana A nombre de Alexis López Un servidor Sergio Alberto Sierra Entre todos decimos bienvenido Vamos a la información climática aquí en Cuauhtémoc Oiga, prendieron o prendida Ahí tenemos un bastante El cielo, sí Tenemos un video de las prendidas Don Sergio Es breve, un minutito, un minutito y unos segundos más nada más En donde se aprecia como está la ciudad Ya prácticamente cubriéndose con ese manto de humo Ahí don Chuyito ya nos tiene ahí ese video De cómo amanecimos aquí en la ciudad de Cuauhtémoc El día de hoy Debido a la baja temperatura Vea usted Vea nomás las lengüetas de fuego Las prendidas en las huertas Miren nada más Vea usted Es que tenemos una temperatura de 0 grados Con sensación De menos 1 Exactamente Entonces así como esa huerta Que esta huerta está localizada allá en la Venezuela Pues probablemente otras huertas más en el resto de la ciudad Hayan también tenido que prender sus calentones Para proteger la floración de la manzana o del manzano Efectivamente Y bueno tenemos otro video Chuyito Este De ahorita ya amaneciendo De cómo se ve las partes altas de la ciudad Este Cómo se ve La ciudad Una panorámica Hay más o menos Miren ahí se alcanza a ver El humo Por un lado Esta es una De las calles Que sale allá por el Cereza Ahí por el otro lado Del hospital de la mujer Pero miren Se alcanza a ver El humo Cómo está Cubriendo La ciudad Afortunadamente Al año Este tipo de eventos Son Dos Tres Máximo Ahí tenemos también otras fotografías Que les compartí Para que Veamos cómo Cómo se ve el interior De las huertas Este evento Es ahí en la zona De Bachíniva Que ya en esta temporada Llevamos por lo menos dos Si no me equivoco Dos prendidas Aquí que nos afecte a la ciudad Me parece que es la primera ¿No? No Es la segunda Es la segunda Ya La segunda Es la segunda ¿Y dónde estaba yo? ¿La otra? El Que fue Sí Fue la semana pasada Precisamente Por eso no ha sido 40 Por eso no 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 Estaba Un paso De la Estaba Nos está esperando Al notario público Ahí está la gente Prendiendo Lo que son Cubetas Cubetas de lámina Con material Muchas veces Le ponen aceite Quemado A la madera Para que se pueda Prender De una manera rápida Para no batallar Fíjense nada más La cobertura Que hace el humo Y pues todo Pues esa protección Y prenden En las orillas Generalmente Para que vaya Moviéndose Hacia el interior De la huerta Pues lo que es El calor El humo Lo que desplaza Al hielo O a la temperatura fría Al hielo Y que hablábamos Que son de esos males Necesarios Aquí En nuestra región Si no pasan De ser dos O tres Que nos afecten Aquí Aquí a la ciudad Si No pasan De ser dos O tres Al año Y hay años Que ni siquiera Se necesita Y hay años Que ni siquiera Ni siquiera Olas prendidas No nos afectan Aquí Pero bueno Pues es parte Es parte De ese incómodo Pues si Pero pues es una Dos Tres Veces Al año A lo más Son las siete Con ocho minutos Siete y ocho minutos Bueno pues así Amaneció aquí En Cuauhtémoc La situación De La El humo Por las Por las Prendidas Bueno En esta mañana Aquí en Cuauhtémoc Cero grados centígrados La sensación térmica Es de menos uno El viento es inapreciable En este momento Pero tendremos Un cielo despejado Una máxima De dieciséis Y los vientos Moderados De cuarenta y un kilómetros Por hora Para el día de mañana Reconoce la temperatura De una manera importante Mañana tendremos Cielo despejado Mínima de cuatro Y romperemos La barrera De los veinte grados centígrados Para colocarnos En veintiuno Y el viento El viento leve Para el día de mañana Aquí en Cuauhtémoc En la junta Menos uno En este momento La sensación térmica Es de menos trece El cielo despejado El cielo despejado La máxima de diecisiete Para el día de hoy Y los vientos Moderados Para el día de mañana Hay helada De menos dos grados centígrados La máxima se alcanza En los veintidós El cielo despejado Y los vientos Leves de treinta y siete Kilómetros por hora En Guerrero Menos uno En este momento La temperatura Está en menos tres El cielo despejado La máxima se alcanza En los diecisiete Vientos moderados De cuarenta y seis Kilómetros por hora Para el día de hoy Para el día de mañana El cielo despejado Una helada Allá en Guerrero El de menos dos grados La mínima La máxima en veintitrés Y los vientos Leves De treinta y ocho Kilómetros por hora En Carichí Un grado centígrado La sensación térmica Es de menos uno El cielo despejado La máxima se alcanza En los dieciséis Y los vientos Moderados De cuarenta y cuatro Kilómetros por hora Para el día de mañana Cuatro de abril Se espera Cielo despejado La mínima en cero La máxima en veintiuno Vientos leves De treinta y dos Kilómetros por hora En San Juanito Menos un grado centígrado En este momento La sensación térmica Es de menos uno Cielo despejado La máxima Ya alcanzará Ya los veinte grados Centígrados El cielo El Perdón El viento De De leve A moderado De cuarenta kilómetros Por hora Para el día de mañana Cielo despejado Mínima en menos dos Máxima en veinticuatro El viento De muy leve A leve De treinta kilómetros Por hora En Cril Cero grados Centígrados La sensación térmica Es de menos cuatro El cielo Despejado Para hoy Se espera La máxima En trece Y los vientos Moderadamente fuertes De cincuenta y seis Kilómetros por hora Para el día de mañana El cielo despejado Mínima en cero Máxima en diecinueve Vientos Leves De treinta y seis Kilómetros Por hora Para mañana En madera Menos tres Grados Centígrados La sensación térmica Es de menos seis Para hoy Esperamos un día Despejado La máxima En diecisiete Y los vientos Moderados De cuarenta y nueve Kilómetros Por hora Para el día de mañana El cielo despejado La mínima En cero La máxima En diecinueve Los vientos Los vientos Leves De treinta y seis Kilómetros Por hora En amiquipa La temperatura Es de un grado Centígrado La sensación térmica Es de cuatro El cielo Despejado La máxima Se alcanzará En los diecinueve Y treinta y dos Kilómetros Por hora Vientos leves En huachochis Cero grados Centígrados La sensación térmica Es de menos cinco Y es que en estos momentos Hay algo de viento Viento moderado De cuarenta y un Kilómetros Por hora El cielo Despejado Para el día de hoy La máxima En catorce Esperamos Viento fuerte Allá en huachochis De sesenta y un Kilómetros Por hora Para el día de mañana El cielo Despejado El viento Bueno El cielo Despejado La mínima En dos La máxima En diecinueve Los vientos Leves De treinta y nueve Kilómetros Por hora En santa isabel Tres grados Centígrados En este momento El cielo Para hoy Despejado La máxima En veinte Los vientos Leves De treinta y cinco Kilómetros Por hora Para mañana Aumenta un poquito La temperatura El cielo Despejado Mínima En cuatro Máxima En veinticuatro Y los vientos Los vientos Leves De treinta y cinco Kilómetros Por hora Bueno Así está La situación Climática En Cuauhtémoc En nuestra Y en nuestra Área de influencia En nuestra Región En resumen Bueno Pues empieza A alejar La 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 Tormenta Invernal Número nueve El frente Número cuarenta y tres También Quizá pudiéramos Observar De que hacia el fin De semana O al principio De la próxima Semana Pudiera entrar Un otro Frente frío Hay que recordar Que los frentes fríos Tenemos cuarenta y tres De cincuenta y dos Nos quedan Aproximadamente nueve Una cosa así De los frentes fríos Que Ya nos espera Otra tormenta Invernal Están pronosticadas Nueve Hay quienes Dicen que pudieran ser Incluso once Así que pudieran Todavía Quedar Dos o tres Tormentas invernales Pero ya algunos Modelos meteorológicos Hablan de que ya Terminaron este año En esa temporada Las Las Tormentas invernales Lo que es un hecho Es que estamos llegando Ya Al final De la De nuestra Pues de nuestro invierno Le digo Probablemente todavía El mes de abril No No reconozcan El clima Como es Como es normalmente Aquí en nuestra región Hasta el 10 de mayo 15 de mayo Es cuando Tenemos la posibilidad Que caiga la última Helada Tardía Y luego Pues ya Viene Viene el tiempo de calor Un mes Y luego ya empieza a llover Con el favor de Dios Y ya empieza el invierno Ya otra vez Empieza Porque ya estamos de acuerdo Que vas a la feria De San Antonio Cuando En época de lluvia Y no te llevas Una chamarrita De entre tiempo El frío te corre Ya estoy de acuerdo A ustedes les tocó Les tocó lidiar mucho Si 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 Cargar la chamarra Es ley Los notarios Pusimos ahí El hombre al agua Oh que error Dios de la vida A que le pegan A una Una diana Y luego Y nos caíamos al agua Y los socios Éramos los que estábamos Allí sentados Para El que le atinara Caer nosotros al agua Y luego me imagino Fue la primera y última Mucho Dos años Híjole Mucho hombre carismático Ahí Así que la fila Debió haber sido Gracias para aventarnos Al agua Sobre todo Unos cuantos Que éramos muy conocidos Pero muy criticados Ah como les juntaba La gente a tirarle A la diana Y a tirarnos al agua Pero Me imagino Que habrá gente Que si iba nomás Por No por No por calentar a alguien Sino porque Oh estaba Jorge Reyes Estaba no sé Fulano de tal Fulano de tal No sé No 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 se ve en la mente Ninguno Pero Pues me imagino Pero bueno pues si Las situaciones Que ya empiezan Ya ahí de junio Pues ya empieza el frío Hasta mayo Pero No sé que tenemos Como 15 días Tenemos como 15 días Eso sí Eso sí Uca si nos mata el calor De 31 grados en tiras Es a lo que iba Que ya La semanita que hay de calor Es calor Pero Con ganas Para nosotros Pues para nosotros 31 grados en tiras Imagínate ya La gente de Juárez Es más La gente de Chihuahua Que años pasados Con esto de Los fenómenos De El niño La niña Etcétera Se me hace que rebasamos Por mucho Los 33 32 33 Llegamos a tener Hasta 36 grados en tiras 36.5 Pero nada que ver Con los 42 43 De Juárez De Jiménez De Delicias Pero a nosotros Si nos anda Causando incomodidad Quien haga los 52 grados en tiras Que llegaron a tener El año pasado Aquí en Guautón Que es fácil ser Team Calor A ver Avientes El Team Calor Allá En Sonora En Sonora En Navojoa En Navojoa En aquella región Navojoa Hermosillo Es En Obregón Obregón Saludos allá En Obregón Grandes amigos Por allá Pero me parece que todavía Es mucho más Caliente Navojoa El área Navojoa Hermosillo Que Obregón Curiosamente La máxima extrema Se ha obtenido En Una latitud Que es considerada Como de clima templado En el Valle de la Muerte En California Cerca de 60 grados Sobre cero Entonces Ni siquiera En climas tropicales Se alcanza Esa temperatura Tan alta Porque ellos reciben 12 horas De luz Al día Y nosotros Acá hacia el norte En el periodo máximo Recibimos 15 horas De sol Al día Entonces Imagínense Los desiertos Que están recibiendo Calor 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 Entonces Por eso Tenemos esas temperaturas De casi 40 Hasta 50 grados Inclusive En Nojinaga Sonora Muy Muy interesante Efectivamente Estas 50 50 grados centígrados Acá Y allá Bueno Los 40 43 44 grados centígrados Le digo Es fácil Ser Tim Calor También Donde la temperatura Baja Lo más que baja Es a menos 4 O a 4 grados centígrados A 5 grados centígrados Que no conocen Los 0 grados Pues es fácil Ser Tim Frío Si Aviénteselo Aviénteselo Acá Menos 9 Que no está pelado Bueno No está fácil No está fácil No está fácil Ser Tim Tim Frío En regiones como esta No está fácil Está más fácil Ser Tim Calor Así que los que son Tim Calor No 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 tiene gracia No No marcan Aquí no Aquí no marca Oiga Oiga Las 7 con 17 minutos Las 7 y 17 Vamos al corte de comerciales Y luego Y luego Regresamos Bueno Cuestión de minutos Tradición en la información Gracias por escucharnos Las 7 con 18 minutos Mucha atención Tenemos esto Esto importante Voy a las ofertas de Conazuper para hoy Escuchen La mayor frescura y calidad Ya sabe Solo en Conazuper Papa sin lavar 11.90 el kilo Cebolla blanca 18.90 el kilo Pepino 24.90 el kilo Muslo de pollo bate 24.90 el kilo Plátano 16.90 el kilo Aguacate en maya 24.90 la pieza Conazuper solo calidad A precios bajos ¿Tienes problemas en las vías urinarias? Atiéndete con el Dr. Jonathan Encinas Especialista en enfermedades de la vejiga Cirugía de próstata Cálculos e incontinencia urinaria En niños y adultos De ambos sexos Dr. Jonathan Encinas Te atiende en la clínica de diagnóstico De Allende y 12 Citas al 625-58-249-16 Lo que amamos nunca muere Por eso el adiós Es el principio de una nueva vida Honra la memoria de su ser querido Con una lápida de excelente calidad De marmolerías Los Ángeles En Cuauhtémoc Estamos en Avenida Vicente Guerrero Entre Octava y Décima Y también en el Terrero Namiquipa Teléfono 58-30405-625-126-8073 Si eres de las personas sorteadas Para ser parte de las mesas directivas de casilla Recuerda que las y los CAE Te visitarán entre el 9 de abril Y el 1 de junio Para entregarte tu nombramiento Y capacitarte Para que puedas desempeñarte el día de las elecciones Capacítate y asiste a los simulacros Y o a las prácticas de la jornada electoral México cuenta contigo Participa Porque en estas elecciones Tu decisión es importante INE Gas K-19 El gas que dura más En Guerrero y la Junta Pídalo al 625-58-633-33 En Cuauhtémoc Estamos junto a la Estatua del Menorita Abierto a las 24 horas Ahora que el maíz blanco Tiene mejor precio en el mercado Que el amarillo En Agrochimayo Tenemos maíz 215 de Eagle Seeds Maíz blanco con buenos rendimientos Pregunte para su siembra Al 625-582-6303 Con Eagle Seeds Vamos a la segura ¿Quieres lo mejor para tu bebé? Ven a Mundo de Pañales Donde encontrarás pañal por kilo Tipo Hoggys A precio de fábrica Visítanos en Avenida Guerrero y Segunda Frente a Carnemar Porque lo mejor para tu bebé Solo lo encontrarás En Mundo de Pañales Oye Hay algo muy importante Que debes de saber ¿Y qué mejor manera de explicártelo? Que como dice mi abuela Al buen entendedor Pocas palabras Exacto, abue Ahí te va El domingo 2 de junio del 2024 Se llevarán a cabo Las elecciones estatales de Chihuahua En ellas elegirán A las personas que se integrarán Al Congreso del Estado Y a los 67 ayuntamientos ¿Ya ves? Toda la información En pocas palabras Este 2 de junio Pasemos del dicho al hecho Y evoluciona Al buen entendedor Toda la información Pizza Hut Trae para ti Pizza mediana Cuatro estaciones Pepperoni Havaiana Champiñones Y parte de queso Más unas papas gajo Por 179 Pizza Hut Pídela para llevar Al 625-58-153-33 El check-up se recomienda Para personas que se consideren sanas O que por el momento No tienen molestia Ni síntomas de enfermedad Realízate un check-up En Clínica y Maternidad San José Más de 74 exámenes De laboratorio Sonografías Radiografías Y electrocardiograma Realízate un check-up De rutina Clínica y Maternidad San José Citas al 625-58-258-92 Con el respaldo Del doctor Fernando Arias Chávez Cuestión de minutos Noticias al momento Muy bien Estamos ya de regreso Son las 7 Con 21 minutos 7 de la mañana Con 21 minutos Bueno En En La información Le vamos a platicar Que allá en Colonia Álvaro Obregón Habitantes De dos colonias De las más grandes Probablemente De aquella región Que es Las granjas El venado Y Margarita Y las margaritas O Margarita O la colonia Margarita Maza Están Están Levantando firmas Y vendrán Con El superintendente Mire Así Así empezó Esto Esto se publicó A través de una De las De los fanpage De Allá de Rubio De estos Donde se venden Donde se vende Todo rubio Se llama Él dice Soy Sergio Orozco Él nos va a dar Una entrevista Por la tarde De aquí De la tienda Minisúper Luz Estamos haciendo Un oficio Para firmarlo Todos los afectados Del venado Y Margarita Sobre los cortes Diarios De la Comisión Federal De electricidad Y luego Este documento Es el que firman A ver Chuyito Me pones El documento Por favor Este documento Lo están firmando Ellos Colonia Álvaro Obregón Primero de abril Dame tantita Chance para leerlo Dos mil veinticuatro A quien corresponda Habitantes del seccional De Álvaro Obregón Colonia Margarita Maza de Juárez Y Granjas El Venado Presente Por medio del presente Documento Nos dirigimos A quien corresponda Con la intención De manifestar Nuestra inconformidad Referente A la falla Del servicio De electricidad Ya que cubrimos Nuestro adeudo Cuando corresponde De manera responsable Debido a que Es indispensable Contar con electricidad De nuestras casas Y negocios Hacemos Hace aproximadamente Ocho días Que se presentan Apagones En varios sectores Del seccional La situación Es preocupante Ya que cada vez Se dan más Seguido Durante el día Y se prolongan Durante horas Perjudicando Las labores Diarias De nuestra comunidad Desconocemos El porqué De la ineficiencia Del servicio Pero pedimos Que se atienda Este problema De la manera Más rápida Y posible Ya que nos resulta Inaceptable Sin más que reportar Por el momento Nos despedimos Atentamente Y agradecemos Su atención Atentamente Firman Si le das ahora Si un poquito Para 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 arriba Para checar Para ver Las firmas Mi estimado Chuyito Pero bueno Por aquí Las tengo De cualquier De cualquier Modo Este La Lo está firmando Déjenme Lo digo Lo firman así Habitantes del seccional De Álvaro Obregón Colonia Margarita Maza de Juárez Y Granjas El Venado Este La gente De esa De esa sector Cree que Los cortes Se están dando Porque Coinciden Cuando se empieza A prender el riego En las huertas Y que Prenden el riego No en las huertas Que prenden el riego Para uso agrícola Y que Esto Viene A consumir O viene A sobrecargar Las líneas De electricidad Doméstica Y Les Pues les tumba La La electricidad Esto es Lo que Están Lo que Lo que ellos Lo que ellos Creen Esto ya lo habían Tenido el año Pasado Esto ya se habían Acercado el año Pasado con El superintendente Lo Lo habían Platicado Habían quedado En resolverlo Tenían En ese En ese momento Bueno pues se tiene Prácticamente un año Completo Para que se resuelva El problema Y bueno pues ya Los volvió a alcanzar El momento Este Del riego Y todo aquello Y no se resolvió Nada Y ahora Están Estarán El día de hoy En una En una Manifestación Estarán Trayendo El escrito Estarán Personándose En la Comisión Federal de Electricidad Estarán buscando A la máxima Autoridad De esta Dependencia Y luego Este Pues estarán Pues con la Intención De De llegar Para donde haya Que llegar Y tomar Las medidas Que haya Que tomar Eso está sucediendo Allá En Colonia Las Margaritas Y Granjas El Venado De Rubio Fíjese que el año pasado Los constantes Apagones Que sufrieron Los Productores Agropecuarios E Industriales También De la De la zona De los Campos Menonitas Provocaron Pérdidas Multimillonarias Recuerda que aquí Tuvimos a un A un A un Productor A un Manufacturero De De allá De esta región Que si Estamos por poner Otra planta Pero así No se puede Exactamente Entonces Si es un problema Realmente serio El que se está Viviendo En En esta región Por los problemas De la Comisión Federal de Electricidad Pero en Contraparte En contraparte Ya anunció La Comisión Perdón Un descuento Especial En los Recibos De luz Que entrará En vigor A partir De este Mes De abril Esta medida Responde A las altas Temperaturas Pronosticadas Para diversas Regiones De México Y El descuento Aparte De la tarifa De verano De la Comisión Federal Que Bueno Busca Mitigar Los efectos Del aumento En el consumo De energía Busca Mitigar Los efectos Del aumento En el consumo De energía O sea Dan por sentado Comisión Federal Que En verano Se incrementa mucho El consumo De energía Eléctrica Por los abanicos Me supongo ¿No? No Es doméstica Para mitigar Para mitigar Lo que pasa Es que la gente La gente Cree O en el centro Del país Piensan Que Todo el estado De Chihuahua Es muy caluroso Y que Necesitamos Los que En invierno No necesitamos Subsidio Por ejemplo Para el gas Porque nunca Se ha concedido El subsidio Que luego Se otorga En otras En otras regiones Pero Siempre Están más Dispuestos Por la situación De la electricidad Por aquello De los mini split Por aquello De los abanicos Por aquello Si pues Todo lo que sea Los Me quedé pensando En los abanicos De las huertas Por todo lo que Lo que tenga Lo que tenga Que ver Los domésticos Los abanicos Domésticos Por todo lo que Tenga que ver Con esa Con eso Que es para Refrescar Algo que Pues prácticamente Nosotros No utilizamos O utilizamos Muy poco Pocos días Pero se ha puesto De moda También Con las temperaturas Que mencionaba Ahorita Silvia De treinta y tantos Grados Se puso de moda Están instalando Mini splits En los interiores De las viviendas Y eso Si que consumen Energía eléctrica Normalmente Pero aquí Se usan más Para Para la parte De 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 Calefacción De la calefacción Pues de las dos cosas Pues es que Como ha ido cambiando El clima Últimamente Probablemente Este año Pudieran estarse usando Para Para las dos Hay viviendas Como lo que decía El otro día El profe Manrique Hay viviendas Construidas De adobe Que no necesitan Que prendas Abanicos En el interior De la casa Porque en verano Están frescas ¿Verdad? Y en invierno Pues no se necesita Mucho para calentarlas Pero como ahora La mayoría Son de ladrillo O incluso Con formas de cemento A ver María Formas de cemento Algunos constructores En casas De servicio Social Bueno Las hacen De Formas de cemento Y son muy frías En invierno Y muy calientes En verano Entonces Si hay problema Con ese sentido A lo mejor Si sería conveniente Aceptar Bueno No aceptar Sino ver Que se incluya Porque este beneficio Será aplicable En un total De 20 estados Del país Incluyendo Baja California Chihuahua Veracruz Y Yucatán Esto según Lo que anunció La Comisión Federal De Electricidad Estará disponible Automáticamente En los recibos De luz De aquellos usuarios Cuyo consumo No supera El mínimo establecido Ah No pues o sea Entonces ¿Cómo? A quien no supere El mínimo establecido Le van a hacer un descuento No pues Y al que supera El mínimo establecido ¿No? A ese no A ese no Ah caray Entonces ¿Cómo? Así que chiste Pues enriquechiste El subsidio estará vigente Desde el primero de abril Hasta el último día de octubre Abarcando así La temporada de calor Más intensa de México Durante este periodo Los usuarios Podrán verificar La aplicación Del descuento En sus recibos de luz Donde figurará Como subsidio Junto con el monto descontado No Entonces no hay subsidio No Entonces no Entonces no No hay subsidio Pues puede ser Que sea enfocado A Hay tarifa Baja Media Y de alto A la baja Entonces pues no hay subsidio O sea si vas a prender Un ventilador Si vas a prender Ya no hay ahora No vas a quedar En la tarifa baja Entonces no te van a aplicar El subsidio O sea Si te subsidiamos El tiempo de calor Siempre y cuando No utilices nada Para tratar de enfriar tu casa Entonces si eres susceptible Es difícil Incluso aunque no sea Temporada Aunque tenga lo menor De aparatos Electrodomésticos La gran parte De la población Está ya En tarifa Media Tarifa Baja Pero alta O sea En los límites Entre el medio Y el bajo Realmente Sería difícil Encontrar a alguien Que tuviera una tarifa baja A menos que no vivas Ahí en la casa Que no prendas nada Que nada más Pagues la renta El refrigerador Que sea lo que más te gaste Y ya Y los focos El refrigerador Los focos ahorradores Y la tele Y el internet Y para le de contar Ya si prendes algo Y ya te brincaste Carnal Y esa ya no se regresa Aunque le bajes al consumo Ya Ahí te quedaste De alto consumo No hombre Olvídate De alto consumo Llegas a eso Te cobran 3 mil 500 3 mil 800 pesos Bimestrales Ayer me Me hacían saber De una persona A ver si Si nos hace llegar Los recibos De una persona Que tienen Que tiene Ahora Bueno Te quieres tener Minisplit Lo más Lo mejor Es poner Tus celdas solares Las celdas solares Tienen la situación De que Tu excedente De luz Tu excedente De electricidad No de luz De electricidad Se lo puedes devolver A la comisión Se los inyectas A las líneas De la comisión Para que la comisión Lo use Entonces tu Literalmente Tu Este Medidor de luz Está corriendo Hacia atrás Y tienes Kilowatts a favor Y cuando Por razones Porque está nublado Porque no No se completó Que agarras Electricidad Bueno Pues ahí se compensa Una con la otra Normalmente Normalmente Es más Lo que le inyectan Este tipo De dispositivos Es más Lo que una persona Que tiene celdas solares Le inyecta A la comisión Que lo que gasta De la comisión Ayer me comentaban Y me dijo Que iban a mandar Los recibos De una persona Le metiste No sé 300 kilowatts A las redes Pues ahí te va El equivalente No O sea Te los compensa Cuando tú los necesitas Supuestamente Supuestamente Pero bueno Vamos a ver Si tenemos La información Para más tarde Le digo Y nos dicen Este En el En Valparaíso En el En Valparaíso También de Rubio También falla Falla mucho la luz En el seccional De Rubio Si Yaco Parmex Se había Manifestado En este sentido Porque ellos Dicen Que Los empresarios Y particularmente El norte De México Está Fuera De los Centros De Producción De Energía Eléctrica A nivel Nacional La CENACE La Comisión Nacional De Servicios De Energía Es la que decide Tanto vamos a mandar Hacia el norte Tanta cantidad Del fluido Eléctrico Tanta cantidad Hacia el centro Y tanta cantidad Hacia el sur Entonces Como estamos En el final Del ramal Siempre Se quedan Cortos Porque no Consideran Pues el gasto Que hay En las industrias Que han ido Creciendo Cada vez más Entonces Al parecer Las decisiones Se toman En México No se consideran Factores Como la industria Tan fuerte Que está acá En el norte Del país Y siempre A la hora De este reparto De energía Pues algunos Tienen Pero otros Se quedan Sin energía Como en este caso De las margaritas Y el venado Un caso similar Sucedió Ahí en Bachíniva Donde Había También En la temporada De alta De consumo De energía Por pozos Pues prácticamente No les llegaba Nada Porque ellos Dependían De Cuauhtémoc ¿Cuál fue la solución Para ellos? Se desconectaron De Cuauhtémoc Y jalaron la energía Desde el rumbo De Namiquipa Y desde el rumbo De Namiquipa Pues ahí los problemas Ya dejaron De presentarse Pero Pues si es Una situación Que Todos los años Está afectando Está afectando Cada vez más Y No hemos Tomado en cuenta Que Chihuahua Puede ser Una fuente Productora De energía Hay una zona Que tenemos Que recibe Mucha insolación Solar A través del año O sea Ahí se podrían Establecer Parques solares Hay partes Donde el viento Es prácticamente Constante Hacia todo Todo el año La zona De Villahumada De Ojinaga El viento Está fluyendo De manera constante En la región Del 6 de enero 6 de enero O pedernales No me acuerdo Incluso hubo la intención De instalar Una Granja eólica Hace 5 o 6 años Más o menos Este Y no No me acuerdo Porque no llegó No se llegó A un No se No se llegó Al No se aterrizó El proyecto Pero era Incluso muy ventajoso Me parece Que era en el 6 de enero Pero Pero era muy Muy ventajoso Incluso para la gente Ahí del lugar Incluso lo planteaban En la posibilidad De instalar Una serie De papalotes Aquí en el En el Parque De aquí El cerro De este Del mirador Ahí poner Poner unos papalotes En la parte Más alta Y crear Unos generadores De energía Eléctrica Para Las colonias Aledañas Y hacerlo Con comisión Federal de electricidad Pero no Hubo inversiones O inversionistas Suficientes Como para Como se verían Unos papalotes Ahí no me imagino Las estructuras Gigantescas Prácticamente En el centro De la ciudad Cambiarían El paisaje Completamente Completamente Yo creo que Ahí si salen Son unos monstruos Tremendos Altísimos Pero bueno Pues es parte De Son las energías Limpias Y es parte De Siempre estará Mejor Tener Una Granja Eólica Que una Refinería De petróleo Eso es seguro O una Minera Abriendo La tierra También Eso es seguro Oiga La 738 Necesito ir al corte Pero bueno Aquí hay En esta región Hay estudios Que dicen Que pudiera Ser viable Esta parte La 738 Vamos al corte Cuestión de minutos Una ventana A la información Visite Nuestro portal digital La 738 BM Radio Solicita auxiliar Contable Con experiencia En manejo De microSIP Itzeizua Nómina y pagos A proveedores Requisitos Sexo femenino Edad de 25 A 35 Años Disponibilidad De horario Trabajo bajo presión Excelente presentación Para mayor información Comunicarse al teléfono 625 590 2160 O al whatsapp 625 129 69 O presentarse Con currículum En esta estación De radio En horario De 9 de la mañana A 5 de la tarde Mucha atención En el bazar En el bazar de Nelly Ya comenzaron Descuentos de la ropa Primavera Verano Esta semana 20% de descuento En toda la ropa Para toda la familia El bazar de Nelly En calle Tercera Yohinaga El bazar de Nelly Del Emiliano Acaba de destapar pacas ABC Naturals La mejor calidad En productos naturales Matriz En calle segunda Número 439 Entre Guerrero Y Rayón Con su distribuidor Autorizado En la junta Novedades Lucy Con Lucy Ledesma Teléfono 635 110 8035 635 110 8035 Únicos distribuidores No se deje engañar Con productos De menor calidad ABC Naturals Estas son las ofertas De Super del Camino Para el día de hoy Escuche Tomate bola 16.90 el kilo Y papa morena 12.50 el kilo Y recuerde que puede pagar aquí Sus recibos de casa Y llevar el pan calientito Recién hecho Claro En Super del Camino De Colonia Oscar Sotomayres Super del Camino Son hasta tres meses Y son sin intereses Son hasta tres meses Y son sin intereses Llénalo con super Super gas Llénalo Llénalo con super gas Llénalo Llénalo con super gas Llénalo Llénalo Hola Soy Marisela Terrazas Candidata a diputada federal Por el Distrito 04 Soy una mujer juarense Que lucha por nuestra querida tierra Desde muy pequeña Aprendí de mis padres La cultura del esfuerzo Y el trabajo Quiero defender a Ciudad Juárez Del abandono del gobierno federal Y el silencio del gobierno municipal Porque Juárez merece más Vota PAN Coalición Fuerza y Corazón por México Defendamos Chihuahua Vota PAN El 31º Festival de las Tres Culturas Ya está aquí Edición 2024 Del 17 de mayo Al 9 de junio Presentamos artesanías Artes plásticas Cine Culturas alternativas Culturas étnicas Culturas populares Danza Gastronomía Literatura Música Patrimonio cultural Y teatro Festival de las Tres Culturas Les voy a contar a qué nos referimos Cuando decimos el plan C Quiere decir votar Todo Moreno Para tener mayoría calificada En el Congreso Y aprobar las reformas De la Cuarta Transformación Para que las pensiones Y becas Sean derechos Para que el salario Siga aumentando Para que las trabajadoras Y los trabajadores Tengamos una jubilación justa Con estas reformas Vamos a tener Más bienestar Más democracia Y más justicia Claudia Sheinman Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Vota por las candidatas A diputadas y senadoras De Morena ¿Tienes algún problema De salud como hipertensión O diabetes? Acude a Clínica Médica De Apoyo Familiar En Avenida Agustín Melgar Donde la cita te cuesta Solo 100 pesos Con especial atención A personas de la tercera edad Clínica Médica De Apoyo Familiar Teléfono 625-58-2000-01 ¡Que no te gane el calor! En Mataza Contamos con una gran variedad De aires acondicionados Minisplits Y ventiladores Tenemos las mejores marcas Y precios de temporada Recuerda que la belleza Para tu hogar Está en Mataza Kilómetro 6 y medio Del corredor comercial Y Allende 15 Cuestión de minutos La 2 de la mañana Muy bien Estamos ya de regreso Faltan 18 minutos Para que sean los 8 Tenemos prácticamente encima El otro corte Algo rápido Silvia Tenemos información A nivel local De un robo Que se dio ayer A transeúntes Se habla de El robo Por lo menos De dos teléfonos celulares La policía municipal Informó que ayer A las 6 de la tarde Con 29 minutos Se reportó Un robo a transeúnte En la calle Cuautitlán Y 104 De la colonia Tierra Nueva Al llegar Los agentes Detectaron A dos mujeres jóvenes Ambas de 21 años de edad Que fueron entrevistadas Dijeron Dijeron que momentos Antes Estaban en la glorieta De la calle 94 Y Xochimilco Cuando llegaron Cuatro personas Dos hombres Y dos mujeres Quienes las despojaron De una bolsa Y sus respectivos Teléfonos celulares Se trata de un equipo De la marca Iphone Color blanco Con funda rosa Además de 100 pesos En efectivo También se llevaron Un celular De la marca Samsung A03 De color negro Con funda negra Y 500 pesos En efectivo Expresaron Que estas personas Las habían amenazado Con lo que parecía Ser una pistola Tipo revólver Utilizando O realizando Una detonación Para luego emprender La huida Con rumbo desconocido Cabe hacer mención Que ambas reportantes Se encontraban En evidente Estado de ebriedad Al momento De los hechos Por lo que fueron Orientadas A presentar La denuncia Correspondiente Ante la Fiscalía De Distrito Zona Occidente Esta es parte De la movilización Que se observaba El día de ayer Allá en Colonia Tierra Nueva Donde pues llama La atención Esta situación Se da de nueva cuenta Dos hombres Dos mujeres Según mencionan Las reportantes Quienes les despojaron De su teléfono Y de dinero En efectivo Eso es lo que me llama La atención Claro Que lamentable Que se den Este tipo De situaciones Pero me llama La atención Otra vez Volvemos A la situación Oye Cien pesos Veinticinco Pesos Por persona En el reparto Del botín Veinticinco Pesos Para cada uno Hazme el favor Este Afortunadamente No hubo golpes Pero volvemos Otra vez A la situación De que En grupo Para no decir En pandilla Para que no Digan que lo Estamos tratando De forzar Una idea A la gente Pero en grupo Vuelve a ser En un sector Donde hemos estado Comentando Que hay Una Que es recurrente Algún tipo De pintas Con algún Mensaje Un mensaje Recurrente Puede no tener Nada que ver Puede ser Que no Y que no es La primera vez No es la primera vez Que se dan Este tipo De robos Así En conjunto Hombres y mujeres Varios hombres Varias mujeres Que llegan Y atacan A alguien Que va caminando Y le despojan De lo que traiga Ya ni siquiera Es el hecho De te quito Tu vehículo O te vi salir Del banco No Es nada más Vas caminando Te interceptan Hombres y mujeres En grupo Y te quitan Lo que traes Efectivamente O sea Son A veces 800 mil pesos Un teléfono celular Una A veces nada Y con frecuencia Los golpes Con frecuencia El navajazo ¿No? Afortunadamente En esta ocasión Parece que no No Así es Y si Traspolamos Tres factores Ficoseg nos pasaba Un mapa Donde dice Los robos Están concentrados En estos tres sectores La tierra nueva La reforma Y el rumbo Del Emiliano Ciudadela Y curiosamente Son los lugares Donde hay más detenciones De dealers Vendiendo Vendiendo droga Y seguridad pública También nos ha mencionado Que muchas veces Este tipo de robos Que parecen de oportunidad Que son montos pequeños Básicamente Son personas Que están sosteniendo Su Su adicción A través de este tipo De Incursiones Violentas Contra la población Ven una persona Le ven algún aparato Telefónico Ven que trae cierta cantidad Y pues aprovechan En este caso En este caso Eran dos personas Que estaban vulnerables Dice que estaban En estado De ebridad Pero tenían Sus teléfonos Y Bueno 600 pesos En total Lo que llama la atención Acá es que Utilizan un arma Utilizan un arma Muchas veces Tienen armas blancas Pero en esta ocasión Pues ya traían hasta un revólver Por ahí Estos cuatro individuos Ahí están Las zonas De Robos de vehículos Robos a Negocios Robos a casa habitación Y por lo regular Se repiten Las mismas zonas La reforma El sector de Tierra Nueva Ahí tenemos El Robo a casa habitación Y es el sector Del Emiliano La ciudadela Entonces Y los mismos sectores Cuando vamos a fiscalía Generalmente Son los mismos sectores Donde se detienen A Puchadores O vendedores De droga Que sí Si lo vemos Desde ese punto Hay acceso A sustancias Muy baratas Que te pueden Proporcionar Lo mismo Que cualquier otra Sustancia Un poco más costosa Entonces No queremos decir Que este sea el caso Pero por ejemplo En este caso Son 600 pesos Cuatro personas Serían 150 pesos Por persona Entonces Pues si en muchas ocasiones Se presentan Este tipo de robos Precisamente Para poder costear Ese tipo de situaciones Lo mismo que pasa Por ejemplo En las casas De empeño Que van y se roban La pantalla Van y la La empeñan Para obtener Ese recurso Y acceder A drogas Que en algunas ocasiones Pues no son No son tan costosas Y te proporcionan En el estado psicótico Muy bien Bueno faltan 13 minutos Para que sean Las 8 Algo más Vamos al corte Y curiosamente En las casas De empeño También se localizan Exactamente En esas mismas zonas Hay un mapa De Fico No lo ponían No lo ponían De minutos Estamos conectados Con usted Envíe sus mensajes Al Whatsapp 625-119-5687 12 y las 8 Mayor frescura De calidad Solo en Conazup De papas Sin lavar 11.90 el kilo Cebolla blanca 18.90 el kilo Pepino 24.90 el kilo Mudo de pollo Bate 24.90 el kilo Plátano 16.90 el kilo Aguacate En malla 24.90 la pizza Conazup Solo calidad A precios bajos ¿Necesitas dinero? En Peños VEC Te sacas del apuro Y te hace la vida Más fácil Con préstamos De hasta un 70% Del valor De tus electrónicos Herramientas Automóviles Nacionales Americanos Importados Y regularizados Conviértelo en efectivo Al instante Además tienes interés diario Y refrendos ilimitados Empeños VEC El empeño Que te da más Si aún no tienes celular En JM Celulares Tiene la mejor opción Adquiera su equipo celular De contado O a crédito Con amigo paguitos También internet en casa Planes tarifarios Y renovaciones Estamos en Cril San Juanito San Rafael Bahuichivo La Junta Basociachic Gómez Farías Y Sotomaynes JM Celulares Distribuidor autorizado Telcel Super Torito Sigue siendo el rey De las buenas ofertas Escuche Leche Clavel Diecinueve Noventa El futuro Es emoción Ya tenemos La nueva opción Movimiento POSPO Movimiento Ciudadano POSPO Movimiento POSPO Movimiento Ciudadano POSPO Mensaje Mensaje de candidatas Senadoras Y diputadas Senadoras Movimiento Ciudadano En AMBIT 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 Todo para su baño AMBIT Calle 23 Número 160 Teléfono 625-58-1303 El doctor Jorge Luis Mariñal Arena Es un experto en cirugía digestiva Atiende gastritis, úlceras, hemorroides, divertículos, vesícula biliar, hernia y atal, reflujo, entre otros Lo atiende en Centro Médico Sierra de Avenida Guerrero 755 Teléfono 58-239-66 Si en no da resultados, da pretextos Yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Peña Y cuando sea presidenta, ni a López Obrador Voy a hacerme responsable de tu seguridad Las ingenieras sabemos resolver problemas Con talento, tecnología, inteligencia, fuerza, corazón Y todo el dinero necesario Vamos a recuperar tu seguridad Para que podamos vivir sin miedo Por un México sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México La opción ciudadana Vota PRD En cuestión de minutos Estamos conectados con usted Envíe sus mensajes al Whatsapp 625-119-5687 Oiga, el próximo Hay dos noticias Una buena y una mala La buena es que los niños entran a clases ya el próximo lunes La mala es que no es cierto El día de ayer anunciaba la Secretaría de... Bueno, la Secretaría de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua Que por la situación del eclipse Se va a suspender clases, Silvia Así es, por parte de prensa de gobierno del Estado Nos estaban informando el día de ayer Ya ve que ayer nos preguntaban por la mañana Que si qué tan cierto era que iban a suspender clases en algunos lugares del país Primeramente se hablaba de Durango Se hablaba de Coahuila Se hablaba de otros puntos Chihuahua todavía hasta ayer en la mañana no había mencionado nada Ya hacia mediodía nos estaban informando Que como medida preventiva ante el eclipse solar total Del próximo lunes 8 de abril Las y los alumnos estarían regresando a clases hasta el martes La Secretaría de Educación y Deporte informó Que ante las implicaciones que conlleva el evento astronómico de eclipse solar total Que se registrará el próximo lunes 8 de abril El regreso a clases en todos los niveles Es decir, escuelas de educación básica Media superior y superior Será hasta el martes 9 de abril La dependencia detalló que la trayectoria del eclipse Tocará enfáticamente el sur del estado de Chihuahua Por lo cual es necesario tomar precauciones Para minimizar los riesgos de afectación En las y los estudiantes de diversos niveles educativos La Secretaría de Educación y Deporte Brindará recomendaciones a las madres y padres de familia A través de las cuentas oficiales Al respecto de este fenómeno astronómico Entre las sugerencias se enfatiza La importancia de evitar mirar directamente al sol Ya que la exposición a la luz ultravioleta intensa Durante un eclipse solar puede producir quemaduras en la retina Que conducen a alteraciones visuales Que pueden llegar a ceguera permanente Asimismo algunos dispositivos Como binoculares, telescopios O gafas con protección ultravioleta Sin un filtro solar certificado Pueden producir un efecto de aumento de la luz Y dañar la vista Por lo que tampoco son recomendables Si se desea observar el fenómeno de manera segura Se aconseja utilizar lentes especializados Para eclipse solar Que cumplen con los estándares internacionales De filtro de luz Por medio de proyecciones estenopeicas Que es una técnica de proyección De la sombra del eclipse en una pantalla Para evitar verlo directamente O a través de transmisiones en vivo Por televisión o por redes sociales Así es que como una manera De preservar la seguridad de los alumnos El próximo lunes Se estará iniciando clases Hasta el martes 9 de abril Hay que recordar que por ejemplo La Universidad Autónoma de Chihuahua Había mencionado un evento Que se tendrá en la facultad de Bueno pues ahí en una de las facultades Déjenme si lo investigo rápidamente Pero se va a tener este tipo de eventos En muchos lugares Donde se va a poder congregar la gente Ahí van a tener precisamente estos lentes Con el filtro necesario Para poder observar el eclipse Y bueno pues es una excelente idea Para poder observar en familia El próximo 8 de abril Donde pues es un evento astronómico Que mire va a tardar alguito En volverse a presentar Entonces pues hay que buscar la manera A través de internet En algunos tutoriales Hay información de cómo podemos hacer Para poder proyectar esas sombras Que ofrece el eclipse Y evitar mirarlos de manera directa Y encontré aquí la información Mire es el club de astronomía de la WATCH Quien llevará a cabo una observación Con telescopios debidamente protegidos Además tendrán venta de lentes especiales Para ver el eclipse Va a haber de todo Va a ser una gran fiesta Es en el estacionamiento Del Centro Aeroespacial De la Facultad de Ingeniería de la WATCH Un evento gratuito Estarán desde las 10 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Para presenciar este evento Estoy en Chihuahua Capital Entonces pues le digo Si hay la posibilidad De que pudiera usted acudir A este tipo de eventos O verlo en familia Pues es una excelente Una excelente opción Y efectivamente Desde el más reciente Eclipse que hubo Con estas características Fue el de 1991 No hace tanto Decía No, no hace No hace tanto Y veía en Twitter Precisamente Alguien rescataba El momento en que En la crónica Jacobo Zabludovsky Que en aquel momento Todavía para 24 horas De Televisa Decía Y el próximo Eclipse De este tipo Lo veremos El 8 de abril Del 2024 Y se veía tan lejano Probablemente No, pues estaba Estaba Olvídate Imagínate ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas En 1991 Yo tenía 4 meses 4 meses de edad Cuando fue ese eclipse De 1991 Mira ahí tenemos Yo también ¿Tú también qué? Tenía 4 meses En la radio ¿Dónde estabas En 1991 Fidel? Haciendo la primaria Aquí en Cuauhtémoc New York Pues aquí Aquí en la radio Aquí Siguiendo el eclipse Avisándoles Que ya iba a haber eclipse Que no voltearon a verlo Que no fueran usar lentes De sol Para la sol Para ver el eclipse Que si conseguían Mejor una Una careta de soldador A lo mejor con eso Así se podía ver Mira ahí le Le mandamos a Chuyito Precisamente esta Transmisión Que mencionabas Tiene audio Es durante el eclipse Del 11 de julio De 1991 Jacobo Sabludowsky Mencionaba que México No viviría un eclipse Total Ese día sonaba Tan lejano En 1991 Y ahora estamos a 10 Pon el video Chuyito Si Se alcanza a ver Se alcanza a ver Un puntito por ahí Pero Esto Esto que estamos viendo No ocurrirá de nuevo Sino hasta el 8 de abril Del año 2024 Para los habitantes De la república Mexicana La voz Inconfundible De Jacobo Sabludowsky Este Estamos hablando de julio De 1991 El 8 de abril Del año 2024 Para los habitantes De la república Mexicana Y ahí se alcanza a escuchar Alguien que dice Híjole pues Fíjese 1991 Yo estaba Empezando En ese tiempo Trabajaba para GRD Tenía Un año En la radio Un año Un año Y cachita Apenas que había empezado Empecé En los primeros Febrero Marzo De 1990 Había Había Agarrado Mi plaza De locutor Yo creo que Hacía un año O menos del año En ese momento Estaba En Primero Segundo Estaba En Cuarto No Estaba En Junio Yo podía ser En Cuarto En Quinto Probablemente De contabilidad Del tecnológico Carrera que me quedé Trunca Este Un año Después me saldría De Del Del TEC Ya que ya viene Avanzado Pero Estaba así Mi hijo mayor Que hoy Ya Hace mucho Mi su abuelo Tenía Apenas Que Oye No pues Acababa No tenía Ni el año No tenía Ni un año Mario Alberto Mi hijo mayor Y si Tiempos lejanos 33 años Soy 7 años Mayor que él Y si se sigue Cumpliendo así Al rato Va a ser mayor El que tú Al rato va a ser mayor El que yo No es ningún problema Ni es una cosa Extraordinaria Yo soy mayor Que mi mamá Como dijo La última vez Me dijo Que yo era mayor Que ella Como 10 años Entonces Y yo le creo A mi mamá ¿Quién no le crea A su mamá A ver Sobvio Le creo A pie juntillas No como debe ser Si Como debe ser Yo espero que también El otro también diga El estilo de vida Acelera mucho Hay algunos que queman La vela por los dos lados Y si pueden Este Pues superar A sus padres Por supuesto Además Ahí está Este ¿Cómo se llama? Este Que nació en Chihuahua En 906 En un petateo Con presa Pancho López Y yo soy López Ándele Muy bien Oiga A las 8 en punto Desde 1991 No se veía un fenómeno En estas circunstancias Eclipses sí Pero no así Uno total Como este Y aquí en nuestra región Vamos a tener Aproximadamente Un Vamos a poder ver Un 98% Algo así Noventa y tantos Por ciento El único lugar Aquí en el estado De Chihuahua Que va a poder verlo Al 100% Es un pueblito De Jiménez Que estaba viendo Fíjate Es un pueblito Con muy poquititos Habitantes Donde se va a alcanzar A observar al 100% El eclipse Se va a ver en otros puntos Como lo que es Rodeo Durango Se va a ver también En Coahuila En otros puntos De Coahuila Mazatlán Allá iba Es el lugar Que se nombró Como el mejor lugar Del país El mejor punto Del país Para poder observarlo De hecho en Mazatlán Ya se estaban preparando Para la llegada De turistas Por esta Que van a llegar A presenciar Escucha Que el mejor lugar El mejor Es las Islas Marías Sí Bueno Las 8 con 1 Vamos al corte De comerciales Bueno El caso es que El próximo lunes No va a haber clases Por motivos De el eclipse Así es Pues dicen que el eclipse Estaba originalmente Pronosticado Para el miércoles Pero los profes Lo cambiaron Para el lunes Para Para agarrar El puente Así es Ah que caray Muy bien En 1991 Estaba programado Para No ya Ya lo habían cambiado Oiga 8 con 2 minutos Vamos al Vamos al corte De comerciales Cuestión de minutos Tradición en la información Gracias por escucharnos Si estás en construcción O remodelación En Faesa Tenemos la solución Y para que rediseñes Tu espacio favorito En tu hogar O oficina Te invitamos a conocer Nuestra gran variedad De papel tapiz En increíbles diseños Y de calidad Inigualable Visítanos en el campo 6 y medio Y en el campo 101 Faesa Tu ferretería De confianza La previsión Es la esencia De apropiarse Del futuro Funerales y crematorio Modelo Cuenta con servicios A futuro Que le permiten Contratar Y pagar con anticipación Sus servicios Funerarios Funerales y crematorio Modelo En Avenida Aldama Y Calle Cuarta Teléfono 5820450 Siempre vale la pena Recordar los buenos tiempos Mirar tu hogar Y pensar en el partido Que te apoyó Para tener tu casa propia Observar a tus hijos Graduarse Gracias a que tuvieron Una educación gratuita Y darte cuenta Que los mejores tiempos De México Han sido con el PRI Recordar los buenos tiempos De México Es recordar que el PRI Si te apoya PRI Oiga vecino Fíjense que andan Todos agarrados Del chongo Por la herencia De la abuela Porque no hizo Testamento ¿Qué haremos? Vaya a haga Ahí le ayudan Esta es la avenida Aldama Entre segunda y cuarta En el local verde Teléfono 5834513 Y 6251054210 Todo el mundo Quiere hacer rendir Más su dinero Por eso yo les recomiendo Que visiten Automayoreo Amigos empresarios Detallistas Abarroteros Cuiden su dinero Visite Automayoreo A espaldas de la estatua Del Menonita Teléfono 5821510 Y 5811549 Automayoreo Donde le rinde Más su dinero En el corazón Del pueblo de Chihuahua Se forja el futuro Que merece el pueblo En Chihuahua Somos trabajadores Emprendedores audaces Gente valiente Hasta el final En el partido Del pueblo Representamos A hombres y mujeres Libres Niños y niñas Jóvenes y adultos Mayores Te representamos a ti Sin importar tu origen Tu cultura Tus creencias Estamos contigo Por un Chihuahua unido Y próspero juntos Este mensaje es patrocinado Por el partido político Local Pueblo Pronunciamiento popular A favor de las mayorías sociales Unidos por ti Ven a Kentucky Ven a Kentucky a celebrar A los peques Los más consentidos De la casa Mantén esa sonrisa Y felicidad En Kentucky Área de juegos Y el mejor sabor Que solo Kentucky Te puede dar Y todos los miércoles 50% de pollo Y de tiras Gratis En la compra De cualquier paquete familiar Con todo incluido Ven a Kentucky Y hazlos felices Porque Kentucky Está buenísimo Come pollo Que no te gane el calor En Mataza Contamos con una gran variedad De aires acondicionados Minisplits Y ventiladores Tenemos las mejores marcas Y precios de temporada Recuerda que la belleza Para tu hogar Está en Mataza Kilómetro 6 y medio Del corredor comercial Y Allende 15 Cuestión de minutos Noticias al momento Las 8 y 5 minutos Los 8 con 5 minutos Tenemos más información Nos vamos con algo Más de información Fíjate Es una nota Que publica El Heraldo de Chihuahua Donde Ustedes recordarán Este caso De las quejas Las denuncias Que había Por parte de Elementos de vialidad Y de policía municipal En contra del mando único Pues hace más o menos Dos meses Que inició El asunto Hace dos meses Que se denunció Por parte de agentes De policía municipal De Cuauhtémoc Los abusos En contra De estas personas Por parte de titulares Del mando único Hace dos semanas La queja fue enviada Al área de asuntos Internos Para que Bueno pues Valoren esta situación Y sean los encargados De determinar Qué es lo que está Ocurriendo Con respecto A estas denuncias Le digo Hace dos semanas Nos estábamos enterando De esta situación Donde bueno No es la primera vez Que observamos Este tipo De asuntos Le digo Será la comisión De asuntos internos Del estado Quien estará Atendiendo Las denuncias De los policías Municipales Con respecto A este hecho Es una nota Que publica El heraldo De Chihuahua Hay que mencionar Que pues Este hecho Se agrega También La queja Que externaron Directivos De Secretaría Pública Que vialidad Municipal Hace cerca De un mes Cuando agentes Del departamento De tránsito Por el mismo concepto Quienes incluso amenazaron Con llevar a cabo El paro de labores En caso de no obtener Alguna respuesta El director Administrativo De seguridad Pública Municipal Luis Raúl Silverea Michel Afirmó Que desde que Se recibió La denuncia De los agentes Municipales Y de vialidad Se han hecho Las investigaciones Correspondientes Por parte del municipio Incluso señaló Que ya fue enviado Al departamento De asuntos internos Del estado El expediente De los resultados De las indagatorias Por lo que ahora Es la dependencia La encargada De dar seguimiento Al caso Para determinar Si existen o no abusos Como se está señalando Dijo que en tiempo informa Se recibieron Dos tipos de denuncias Una colectiva Y otra individual Lo que dio paso A varias entrevistas Que aportaron Elementos importantes Para determinar El tipo de abusos En contra de los oficiales Tanto preventivos Como de vialidad Fue el pasado 19 de marzo Cuando el área De asuntos internos Del estado Dio inicio Con entrevistas A los agentes Que denunciaron Ser objeto De abusos Destacando Que dicha dependencia Tuvo acercamiento Con titulares Del mando único De vialidad Sin que se conozca Si existe Hasta la fecha Algún dictamen Sobre las quejas Desde que se hizo público El escrito En que se detallaban Las inconformidades De agentes preventivos En contra del mando único Se rumoró Sobre la salida masiva De agentes Lo que fue descartado Por directivos De seguridad pública Al afirmar Que en el último año Se han presentado Un total De cinco bajas Esto por asuntos Personales De los oficiales Asimismo Agentes de vialidad Amenazaron Con irse a paro De labores En caso de no tener Una respuesta A sus inquietudes Por lo que será En siguientes días Cuando se tenga Ya la resolución De la autoridad Correspondiente Sobre la veracidad De las denuncias Entonces Pues por fin Hace dos semanas La queja fue enviada Al área de asuntos internos De la Secretaría General de Gobierno Quien ha efectuado Una serie de entrevistas A las personas Involucradas En estos hechos Lo que quiere decir Que ojalá Pronto se pueda Tener una solución O se pueda determinar Las acciones A tomar En este caso Que ha ocurrido En los últimos meses Aquí en Cuauhtémoc O sea Se le está dando Vista A asuntos internos Por el escrito De los policías Municipales Así es O sea Después de cuatro meses ¿O cuántos? Más o menos Más o menos Fue a principios De año Cuando menos Tres meses Cuando menos Tres meses O sea Le están dando vista Ya a asuntos internos Así o más lento Sí Hace dos semanas Que lo recibieron Así Sí o mayor Desdén Para un asunto Tan importante Seguridad pública Agarrado de alfileres En Cuauhtémoc La inseguridad Que está desbordada En muchos sentidos No hablemos del alto impacto Porque no les toca a ellos La inseguridad En términos generales Lo que sí les toca Desbordado Desbordado Pocos elementos Dicen Es que se han ido cinco ¿De cuántos? Pero cinco De donde no No recuperas Ni uno Donde la gente No quiere entrar Donde se están yendo O sea Uno es legión Porque además También Eso de los asuntos Personales Pues sabemos Que en buena medida Algunos han sido Por presión Y otros por miedo Esa es la verdad Entonces Pues siguen De algún modo Pues pateando El bote Ya está en asuntos Internos Oye eso hace cuatro meses Pues sí Pero pues ahí Después Entonces lo de los Lo de los tránsitos Los toca Después de las elecciones Por el de junio Ajá Les toca ya después De las elecciones Que los puedan atender Sí A estas alturas Sí Ahora Hablas de cinco O policías municipales Que han renunciado De cuantos A lo mejor Si dijeras tú Bueno pues en la corporación Hay quinientos Renunciaron cinco Bueno A lo mejor Es lo normal Pero si tienes diez Y te renunciaron cinco Ajá Si tienes ocho Y te renunciaron cinco Pues entonces ya hablas de Si tienes un déficit Importantísimo De la cantidad de elementos Y se va uno Es mucho Pero si además Se va uno Si oficialmente Algo hay que ponerle ahí Por motivos personales Pero cuando se sabe Y si no lo saben Pues déjenme Les informamos Pues por miedo O por presión Normalmente No ha habido otra razón Para irse O miedo O presión Que ya se quieran Hacer loquitos Desde donde Es más fácil Hacerse loquitos Y decir No es que se fueron Porque quieren Por chiples No por chiples Por ahí es otra Dijeron ellos Ajá Es otra Entonces este Y desde presencia No pues motivos personales Es que tienen un proyecto personal No no hay proyectos personales Si se están haciendo locos Están volteándole la cara al problema Están Este Minimizándolo Están Prefieren evitar la fatiga Y en lugar de enfrentar un problema serio Que es el de seguridad pública Pues prefieren decir Como dijo Pues si Si me platicaron Pero como no fue oficial No dijo Algo escuché No dijo Este Si Es que si me platicó Este licenciado Trujillo Pero como no fue de manera oficial No lo tomé en cuenta Oye Este ingeniero Fíjate que ya Allá en mi changarro Están Bueno agarrados No quieren La gente está inconforme Está No 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 sabes tú Estamos bueno Así agarrados Está la situación Tremenda Ah pero como no fue oficial El director de seguridad pública No se dio por enterado Así O O más O más vuelta Que le están sacando A los problemas No sé si se pueda sacarle Poquita más vuelta Al problema de seguridad pública Lo bueno es que pues Ahí va andando Poco a poquito Pero ahí va A paso de tortuga Pero casi estoy seguro Que va a salir Con que no hay No hay absolutamente nada Y efectivamente Los chifres Pues van a ser muy chifres Así es Y una de las cosas Que hay que entender Es que La corporación Que tiene que ser Más fortalecida Es la corporación local O municipal Cuando el estado Toma control De las corporaciones Municipales Por lo regular Manda gente De otras regiones Gente que tiene Poco conocimiento Del terreno Poco conocimiento De cómo está la situación En determinado lugar Y quienes Tienen el conocimiento Quienes tienen Esa cercanía Con la población Y finalmente Quienes viven ahí Son las policías locales Entonces Muchos de estos agentes Han hecho su vida En la corporación municipal Muchos tienen cursos Muchos tienen preparación Muchos han Estado ahí Como paramédicos Han estado En diferentes situaciones Y decir Que una persona Se va Por proyectos personales No es visualizar En realidad Todo lo que pierde La corporación Ahí está perdiendo La experiencia La preparación La inversión Que se ha hecho En esos agentes Que finalmente Deciden hacer carrera En las filas En las filas Municipales Una forma fácil Es decir Perdimos a cinco agentes Los vamos a recuperar Con la academia Pero no nos da una idea De todo lo que se pierde Cuando se va Un comandante Cuando se va Un paramédico Cuando se va Gente que ya tenía Diez Once años En la corporación Entonces Y esta otra situación De que Bueno Y ayer Llegamos De manera formal Recibimos este documento Pero hace cuanto Se le entregó A Gilberto Loya Hace aproximadamente Tres meses Y apenas De manera formal Pues van a Van a tomar Medidas ahí Entre que Entre que No le interesa A la Secretaría De Seguridad Pública Parece ser Lo que sucede Aquí en Cuauhtémoc Y entre Que aquí en Cuauhtémoc A las autoridades Municipales Dicen Pues es que no me toca A mí Es del mando único Es del Secretaría De Seguridad Pública Del Estado Este Pues no me toca a mí Y al que si le toca Dice no me importa Allá en el rancho Aquel Allá La raza de bronce Pues que se las arregle Como pueda Yo ya tengo a mis muchachitos Terapia ocupacional Quizá no sea El más capaz Ni el más apto Quien está ahí Ni el que tenga Mayor experiencia Pero Pues Pero hay alguien Pues ahí está Allá A cien kilómetros De aquí Aquí tenemos Muchas broncas En Chihuahua Y en Juárez Aquí es donde nos interesa Y aquí pues Bueno Pues aquí Pues es que es lo que nos mandan Es lo que hay Si hay una Si Si es importante Repito Es muy importante Este Ahora que vienen ya las campañas Insisto Los candidatos A la presidencia municipal Tendrán que traer En la mano Por fuerza Por fuerza Una solución Viable Para la basura Que ya es crisis Una solución viable Para la situación De movilidad En la ciudad Y una situación viable Para seguridad Pública Viable Verdadera Ya sabemos Ya estamos viendo Eso de que No pues el mando único Se encarga ya de Chihuahua No, no se encargan bien Y si no tienes a alguien Que desde aquí Esté cuidando Que desde aquí Esté marcando Les esté marcando el paso Y les esté marcando el ritmo Al mando único Te van a hacer Un Soberano Desbarajuste Como está sucediendo Y del municipio No ha habido nadie Hay que recordar Que hemos tenido Solamente Dos Dos ¿Cómo se llaman? Directores administrativos Sí Que pudiera no haber Ni uno Fácilmente Si es Nomás A mí me toca Nomás pagar Y checar Que las patrullas Traigan gasolina Yo le aseguro Que eso Ni lo checa Siquiera el director Administrativo Ahí estoy Yo estoy seguro Que hay una secretaria Que en verdad le sabe Que en verdad le entiende La parte esa De los dineros Y es quien lo hace Se lo aseguro Se lo aseguro Entonces El primero fue Alejandro Pañeda Que bueno pues Duró poco tiempo Por situaciones Personales Una denuncia Ya sabemos Todo este tipo Todo este tipo De cosas Entonces Y luego duró Acefalo mucho tiempo Y campeando El mando único A sus anchas Es más Y todavía Quien estaba Encargado Del despacho Policía de carrera Todavía de algún modo La cosa estuvo Ahí Más o menos Sobrellevándose Pero Al tener a alguien Que no es Especialista En seguridad Pública No No dudo Ni de la capacidad Ni de la honestidad De El ingeniero Silveira Mitchell Pero no es Su lugar Entonces no es Ahí como que llegue Cualquiera Tiene que ser Alguien con el perfil Adecuado Eso es obvio Si no Esto Simplemente Se desbarata Tal y como está Ahorita Seguridad Pública Entonces Los candidatos Tienen que llegar Con tres Para resolver Aquí a tres años Que van a hacer Con seguridad Pública Que van a hacer Con la movilidad Y que van a hacer Con la basura En Cuauhtémoc Si no traen Esas Esos proyectos Viables Mejor que se bajen De la contienda No tienen nada Que llegar a hacer A la presidencia Municipal Porque estamos Hablando de tres Situaciones que están Haciendo ya crisis Que ya no admiten Patear el bote Y necesitan Hacerlo Y necesitan Traerse Sus Inviables Si no Vamos a hacer Una planta No Si pero como Con que Cuando Donde Algo viable Algo aplicable Algo que verdaderamente Funcione Si no No Si Y para complicar Un poco más Las cosas Ayer hablando Con el señor Juan Decía Este mes Se resuelve Esa denuncia Que tiene El municipio De Cuauhtémoc Por más de 400 millones Dice El juez puede fallar En contra Dice Pero puede fallar A favor De esa compañía Entonces Obligando al municipio De Cuauhtémoc A pagar Esa cantidad Dice No sabemos Cual sea la resolución Dice Pero están Esas dos opciones Dijo Dijo el secretario El ayuntamiento Que esa cantidad Es absolutamente Inviable Pero que si Llegasen a perder Ellos el juicio Que tendrían que negociar Alguna cantidad Viable Pero no 400 millones No es imposible No es imposible Que el municipio Pueda pagar Eso Es totalmente Absurdo E imposible Entonces Cuando él dice Hay una cantidad Pues viable Él se refería Probablemente A los gastos Que hayan tenido Que realmente Hayan realizado Y que puedan demostrar Los gastos Que puedan demostrar Para La dotación De ese servicio Y que Pues ellos consideran Que no puede ser Más que los viajes Y las comidas Que hicieron Y ya Hay quien asegura Que este tema Se dejó crecer Precisamente Por esa situación De Que no me toca Resolverlo Falta de atención Por falta de atención Como Como muy frecuentemente Sucede Hace 5 años Tuvo que pagarse Una Una Indemnización Por aquel accidente De la patrulla Aquella que Mató a unas personas Recuerdan En la cartera Y tuvo Una Una Resolución De algunos millones De pesos Y se dio Sobre todo Porque se pateó El bote Porque se pateó El bote Y hasta que llegó alguien Y le tuvo que Le tuvieron que decir Sabes que aquí debes Oye espérate No, no Es que papel No, no, no O sea ya aquí debes Ya se acabó Apelaciones Y las Estas Y este El Diferir Las audiencias Todo ese Todo ese tipo De cosas Y ahí lo vemos Y ahí lo vemos Y ya Oye pues Sácale Sácale Algunos millones No me acuerdo Si eran 3 o 4 5 millones Que no dejan De ser Mucho dinero Que no dejan De impactarte Si no los tienes Presupuestados Y fue precisamente Por eso Y para cuando Se reaccionó Es No, no Ya los debes Y fue precisamente Por la situación De patear el bote Si, también tuvimos La situación De los semáforos Que estaban Controlados Por una empresa Ahí a Chihuahua Cactus Traffic Se llegaba A cierto tiempo El sistema Se volvió obsoleto Y tenían que cambiar Ciertos módulos Nadie lo hizo En su tiempo Y llegó En la fecha fatal Y se hizo un desastre En la ciudad Precisamente Por eso Exactamente Por eso Por patear Por la mala costumbre De patear el bote De la mina Me toca O si lo puede hacer Otro Ajá Sí, exactamente O sea, pateó el bote O sea, me toca a mí Lo he hecho más para adelante Este Para mí es gastar Para mí no significa O sea Al caos ahorita Está funcionando Está 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 llegando el cheque Sin problemas Hay situaciones Que ya en Cuauhtémoc Ya no aguantan Ya hicieron crisis Ya no aguantan Esta situación De patear el bote Entonces Pues ahí están Para Para el propio Beto Pérez Para Romeo Morales Para el doctor Stauffer Para el doctor Marcelo Ramírez ¿Qué van a hacer? Pero en serio En verdad La próxima administración Tendrá que ser Una administración Con menos relumbrón Y más Trabajo de fondo Para tratar de establecer Las bases Porque hay cosas Que ya no aguantan Hay que hacer llegar Esas preguntas Al primer debate Que tengan Al primer debate Que tengan ¿Verdad? Y ahí que Ahí que nos contesten Todavía falta tiempo Va a ser el Miércoles 8 de mayo En la tarde Entonces Pues sería Bueno Todavía hay tiempo Que vayan Que vayan Le vayan pensando Que le vayan Que le vayan Pensando Porque hay cosas Que ya No porque Nosotros digamos O porque yo diga Si usted quiere Sino porque Son cosas Que ya no Soportan Ya no queda Ya no Ya no va Más allá El bote El bote Ya no se puede Patear más allá Ya no se puede Ya está Lo suficientemente Pateado Desde hace años Ahora sí que Y nadie Hace nada Pues bueno Pues ahora Ya les toca Ya les toca hacerlo 823 Vamos a Vamos al corte Y luego regresamos Cuestión de minutos Una ventana A la información Visite Nuestro portal digital Mayor frescura Y calidad Solan con la superpapa Sin lavar 11.90 el kilo Cebolla blanca 18.90 el kilo Pepino 24.90 el kilo Muzlo de pollo Bate 24.90 el kilo Plátano 16.90 el kilo Aguacate en maya 24.90 la pieza Con la super solo Calidad A precios bajos BM Radio Solicita auxiliar contable Con experiencia En manejo de microchip Itzeizua Nómina y pagos A proveedores Requisitos Sexo femenino Edad de 25 a 35 años Disponibilidad de horario Trabajo bajo presión Excelente presentación Para mayor información Comunicarse Al teléfono 625 590 2160 O al whatsapp 625 129 69 Presentarse Con currículum En esta sesión De radio En horario De 9 de la mañana A 5 de la tarde Muy bien Bueno Mucha atención Para esto En el bazar de Nelly Ya comenzaron Los descuentos De la ropa Primavera Verano Esta semana 20% De descuento En toda la ropa Para toda la familia El bazar de Nelly El bazar de Nelly En calle Tercera Yohinaga El bazar de Nelly Del Emiliano Acaba de destapar Tú mereces tener unos dientes sanos y hermosos Visite Dental Dental Especialistas en endodoncia Implantes Ortodoncia Cirugía bucal Odontopediatría Y odontología integral Además se ofrecen tomografías en tercera dimensión Para un diagnóstico más acertado Dental Dental En calle Cuarta Hay lerdo a espaldas de Oscar Celi Teléfono 625-229-1704 Habla Claudia Sheinbaum Cuatro compromisos por la educación pública Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria Dos, más becas para jóvenes de universidad Tres, mayor número de preparatorias Y cuatro, más universidades Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio Más educación científica, humanista, fraterna y democrática Claudia Sheinbaum, presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena Son hasta tres meses y son sin intereses Son hasta tres meses y son sin intereses Llénalo con supergas, llénalo Llénalo con supergas, llénalo Llénalo con supergas, llénalo Llénalo Ahora que el maíz blanco tiene mejor precio en el mercado Ok, el amarillo, en Agrochimayo tenemos maíz 215 de Eagle Seeds Maíz blanco con buenos rendimientos Pregunte para su siembra al 625-582-6303 Con Eagle Seeds, vamos a la segura Viven muy lejos Ojalá pudiera visitarlas todos los días y no cada mes ¿Se imaginan que fuéramos vecinos? Sería increíble, podamos salir juntos al parque Podríamos ver películas juntos y hacer la cena juntos Claro, y además May, Julián y Diego podrían vivir aquí Sería como en las series de televisión Con la propuesta del Fri de construir ciudades jóvenes Incluso podremos tener nuestro propio departamento El PRI se resuelve Vota PRI Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras del PRI El check-up se recomienda para personas que se consideren sanas O que por el momento no tienen molestias ni síntomas de enfermedad Realízate un check-up en Clínica y Maternidad San José Más de 74 exámenes de laboratorio Sonografías, radiografías y electrocardiograma Realízate un check-up de rutina Clínica y Maternidad San José Citas al 625-582-5892 Con el respaldo del Dr. Fernando Arias Chávez Cuestión de minutos La voz de la mañana Muy bien, estamos ya de regreso Ocho, veintisiete minutos Ocho y veintisiete minutos Nos decían de un reporte de falta de agua De ya hace tiempo ¿De dónde quedes tú Silvia? Es en el fraccionamiento Sierra Azul Donde nos mencionan Mencionan que hay Siete cuadras después Si tienen agua Dice, sí tengo Porque le mencionábamos pues Lo que nos han comentado amigos de la Junta Municipal de Agua Y saneamiento Sobre la posible obtención de un tinaco Entonces dice Noelia Peregrino Sí, sí tengo Pero no se alcanza a llenar Lo extraño que se nos hace Es que a siete cuadras Del Sierra Azul En la Emiliana Zapata Si tienen agua Y todos los días Hay que ir a bañarse uno A la casa de los padres Entonces pues es en el fraccionamiento Sierra Azul Donde se da esta cuestión Sin agua todos los días Y Pueblito Muñoz También nos dice Estamos en alumbrado público En el fraccionamiento Los Olivos De alumbrado público Los Olivos está en Tiranua Es donde entras por la calle 94 Hasta donde llega ¿No? Es el último fraccionamiento Por allá Sí Es en aquel sector Y fíjate No sé si tenga que ver Pero nos enviaban una A compañeros de los medios Se enviaban a uno de los grupos Un semáforo En la carretera De la carretera A la Junta Frente a Cervigas No sé si sea el mismo sector Pudiera ser ¿No? O que esté Cercano a lo que es Los Olivos Por lo que menciona Sergio No sé Bueno Los Olivos está En la que es la 94 Y luego Lo último Y llega ese fraccionamiento No está allá arriba En el Puro Sur Y esto está aquí En la carretera En la carretera A la Junta Es que se hablaba De un derribamiento De cables Que es lo que provocaba Que este semáforo En la salida De la Junta Estuviera apagado No sé si todo eso Estuviera afectando Hasta allá Hasta Los Olivos ¿Quién sabe? Dice buenos días A quien si resulta Todo el año Falta el agua Llegó solo un rato Pero el recibo Si es muy puntual Eso no falla Bueno Parece ser que Hay una Que este Hay una intención De De Que puedan dotarse De De tinacos Bueno Dice el director Que es la única persona Que se queja Y que Le pide Que le dé su número De teléfono Para platicar con ella Y posiblemente Dotarle de un tinaco Pero dice ella Si tengo tinaco Lo que pasa es que La presión del agua No alcanza No alcanza a subir Para el tinaco Entonces si Pues si se necesita Que el personal De la Junta de Aguas Vaya y platique con ella A ver De que se trata Si es en todas las viviendas O nomas es en su vivienda Es en su vivienda Pero dices tú Silvia Que ahí está faltando El agua desde hace tiempo Ella Ella es misma Que nos menciona Todos los días Nos habla Nos marca Nos pone el mensaje Casi todos los días Nos dice No hay agua En el Sierra Azul Y luego dice Que también hay apagones Constantemente Ahí en el Sierra Azul Dice no hay Y es una persona Es una persona distinta Al parecer Nos dice no hay agua Bueno a las 8 con 30 minutos 8 30 minutos Vamos a ir al corte de comerciales Y vamos a regresar Oiga Este Al regresar Le vamos a platicar Al más puro estilo De las series De las series americanas Fidel Se encontraron A tres cuerpos Dentro de una vivienda Ya inhumados Vamos Vamos al corte Y le platicamos De eso Verá que Verá que cosas En cuestión de minutos Estamos conectados Con usted Envíe sus mensajes Al Whatsapp 625 119 56 87 Au Mi amor ¿Por qué se escuchan balazos Dentro de tu boca? Es que esta muela Me está matando Vamos con el doctor José J. Calderón El mejor dentista De la región Tiene más de 40 años De experiencia En extracciones Porcelanas Cirugías de tumores En la boca Extracción de muelas Del juicio Y más Citas al 625 104 74 86 Y 625 58 344 82 En Avenida Morelos Entre décima y doce Con estacionamiento Exclusivo Para todos sus pacientes En los últimos 5 años En México Ha gobernado La delincuencia Vamos a romper Ese pacto De impunidad Ya basta Somos los ciudadanos Los que debemos Sentirnos libres Toda la fuerza De la ley Contra los criminales Y todo el corazón Para las víctimas Por ti Por tu familia Por un México Sin miedo Por un México Sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón Por México Llegó la hora Del cambio Vota pan En la medicina Tradicional china Desde hace miles De años Han combinado Las propiedades De la jalea real Con el ginseng Siguiendo esas enseñanzas VMAX Combina esos ingredientes Para ayudar al organismo A fortalecer el sistema inmune Combatir infecciones Regular el azúcar en la sangre Aumentar la energía Disminuir los estados De decaimiento Además de reducir la fatiga VMAX De venta en ABC Naturals Calle segunda Número 439 Entre Guerrero y Rayón Habla Claudia Sheinbaum Este 2 de junio El pueblo de México Solo tiene dos opciones Continuar y avanzar Con la transformación O regresar al pasado De corrupción Y de privilegios Dicho de otra forma Construcción de la paz O guerra Derechos O privilegios Un México para todos Y para todas Un México para unos cuantos Sigamos haciendo historia Con la transformación Con honestidad Resultados Y amor al pueblo Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena No hay nada igual En Cuauhtemoc Solo bombas de gasolina Le ofrece limpieza De inyectores de gasolina Por medio de laboratorio Utilizando ultrasonido Son los únicos En Cuauhtemoc Que utilizan este sistema Los número uno En el ramo de bombas de gasolina En eje central Número ciento veintisiete A Teléfono seis veinticinco cincuenta y ocho Uno cincuenta y siete cero siete El trigésimo primer festival De las tres culturas Ya está aquí Edición dos mil veinticuatro Del diecisiete de mayo Al nueve de junio Presentamos artesanías Artes plásticas Cine Culturas alternativas Culturas étnicas Culturas populares Danza Gastronomía Literatura Música Patrimonio cultural Festival y teatro Festival de las tres culturas Que no te gane el calor En Mataza Contamos con una gran variedad de aires acondicionados Mini splits y ventiladores Tenemos las mejores marcas y precios de temporada Recuerda que la belleza para tu hogar está en Mataza Kilómetro seis y medio del corredor comercial Y Allende y quince En cuestión de minutos Estamos conectados con usted Envíe sus mensajes al Whatsapp Seiscientos veinticinco Ciento diecinueve cincuenta y seis ochenta y siete Muy bien Bueno ocho treinta y cuatro minutos Ocho Treinta y cuatro Dice A esta hora en rubio No hay luz A esta hora en rubio Bueno Este Ya le decíamos de las De la manifestación Que se está planeando la gente ya De rubio Fidel Como Como si fuera una Una Un episodio De 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 En si hay eso No sé Alguna de estas De estas series De las calles de San Francisco No sé Coyaco Algo así Sucedió en En Juárez Se encuentran a tres personas Enterradas Ya enterradas En dentro de una casa Pero escuche usted La forma Como lo hicieron La crónica Si Hay Hay algún periodista Que decía Pues ya pasándonos A términos más reales Más allá de las series Decía En México Dice Se cosechan drogas Dice Pero se siembra la muerte Refiriéndose A Los cuerpos A la gente Que está envuelta Muchas veces En este tipo De negocios O Tiene la mala fortuna De Cruzarse Con gente Pues Con No muy buenas Intenciones Fíjese lo que nos comenta El heraldo de Chihuahua La fiscalía Confirma Tres cuerpos Enterrados En una vivienda De la zona Centro de Juárez Dentro del lugar En dos habitaciones Se ubicó Que el piso Era distinto Al resto De la casa Y de ahí Emanaban Olores Fétidos Esta noche La de ayer La fiscalía De distrito Zona Norte Confirmó Que fueron Tres dos cuerpos Encontrados En una vivienda De la zona Centro Elementos De la unidad De la unidad Especializada En investigación De personas Ausentes O no localizadas Hombres Apoyaron Las excavaciones Junto con La dirección De servicios Periciales Y ciencias Forenses Mediante Una orden De cateo Ingresaron Al domicilio De las calles Hospital y Guadalupe Victoria Que años atrás Era utilizada Como local Comercial Con el apoyo De un elemento Canino Rasteraron Por todo El inmueble Como parte De una carpeta De investigación Se realizó La búsqueda De evidencia Material biológico Así como Cualquier indicio Relacionado Con la desaparición De un masculino Dentro del lugar En dos habitaciones Se ubicó Que el piso Era distinto Al resto De la casa Y de ahí Emanaban Olores fétidos Los agentes Procedieron a realizar Un sondeo Con barras metálicas Logrando ubicar Dos fosas Una Con un cuerpo No identificado Y de sexo Indeterminado En la segunda Se ubicaron Dos cuerpos No identificados También de sexo Indeterminado Además Se aseguró Un arma blanca Y una gorra Mismos Que fueron asegurados Como evidencia Por parte De los agentes Investigadores Que cosa Tres cuerpos Se andaron a casa Y ahí estaban Levantaron el piso Los inhumaron Los enterraron Y luego Volieron a poner el piso Verdaderamente Este Escalofriante Escalofriante Así es Recordemos Que hace Aproximadamente Un mes En Juárez Aparecía Una manta Donde Grupos Criminales Decían Que en cierta Ubicación En cierta Casa Había al menos 17 cuerpos Enterrados Y había personal De la Sedena Personal de la Fiscalía Haciendo guardia Para que llegara Esa orden de cateo No sabemos Si esto se confirma O no Pero en este caso Al menos Tres cuerpos Habían sido Inhumados Clandestinamente El uso De estas barras Metálicas Es para Sentir El piso Si está Apisonado Significa Pues que ya Tiene tiempo Pero si la barra Penetra fácilmente Significa que Fue removido Recientemente Y muy posiblemente Haya Alguna fosa Clandestina Y pues El signo Más Más sencillo Ese olor A muerte Tan Tan común De las zonas Donde hay Inhumaciones Clandestinas No únicamente En Juárez En otras partes Donde los grupos Criminales Ponen Estas denominadas Fosas El caso Más reciente Lo tuvimos Aquí en Cuauhtémoc En la zona Del 6 de enero Donde la comisión Local de búsqueda Encuentra Inclusive Una Una pierna Prostética Una prótesis Tornillos Quirúrgicos Y restos De seres humanos Ahí en esa parte De ahí En este caso Más que A mí me parece Que es más que evidente Que alguien puso al dedo ¿No? Yo creo que sí Porque es Por muy feo que huela Por muy así Pues está dentro De la casa Dentro de un lugar Este Difícilmente Hablas a A la policía ¿No? Oye pues aquí huele La raza Al servicios públicos ¿No? O que viniera ya Desde alguna otra Investigación Que estuvieran Investigando ya Este domicilio Alguna persona Arrastrada Algún algo Pues alguien que Bajo alguna técnica Depurada Científica De investigación Haya dicho Sí La verdad Es que Es que sí Aquí pasó esto Pero bueno Así está la situación 8 con 39 Don Jorge Reyes Oiga fíjese Que en el ámbito De las cuestiones Nacionales Pues hubo el homicidio El asesinato De una candidata Allá en Celaya Guanajuato Y bueno Los partidos Están echando La culpa Entre todos Por esto El dirigente De Morena Mario Delgado Carrillo Responsabiliza Al gobierno Estatal Panista Y al líder Del PAN Marco Cortés Y le pide A Andrés Manuel Que garantice La seguridad De los candidatos De Morena Un día después Del asesinato De la candidata A la alcaldía De Celaya Guanajuato Berta Gisela Gaitán Morenistas Y panistas Se aventaron culpas Por la falta De seguridad En el proceso Electoral Por los morenistas El candidato Al senado Ricardo Schifield Responsabilizó Al PAN Y al gobernador Diego Sinúes Rodríguez De los homicidios En la entidad Mientras que Mario Delgado Dirigente Nacional De Morena Pidió Que se investigue El organismo Público Local Electoral Y al gobierno Del estado De acuerdo A estas Declaraciones Pues ellos Consideran Que Las circunstancias Que orillaron A esto Fue una falta De atención Pero la dirigencia Estatal Panista Y líder Nacional Del partido Marco Cortés Urgieron Al INE Y a las fuerzas Federales Pero sobre todo Al presidente López Obrador A tomar medidas Urgentes De seguridad En todo el país Oiga pues ayer Decíamos que Haban 26 candidatos Nomás Los asesinados Imagínense Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez Y alba Y alba Dice Gastan 183 Millones De pesos En el primer Mes de campaña Y pierde La vida Un chofer De taller Que volcó Contra Maya El metro En la línea 5 Bueno En fin Otro detalle Dice Hay otras Noticias También Que son Importantes Y todas Se relacionan Con la falta De seguridad En el país Entonces Consideran Ellos Que Bueno Pues Unos Le echan la culpa Al gobierno Federal Y Los Seguidores El titular Del gobierno Federal Echan la culpa Al gobierno Del estado De Guanajuato Así son las cosas Tras la muerte De esta Candidata Y hay declaraciones Por parte De la secretaria De seguridad Federal Que culpó Al instituto Estatal Electoral De Guanajuato Por no brindar Protección A la candidata Gisela Gaitán Hay un video Que tiene Un fragmento De la conferencia Matutina Que tiene Nuestro compañero Chuyito Tiene audio Duró un minutito Y es precisamente Las declaraciones Que hace Rosa Y cela De esta Situación De seguridad Vamos a ver Si ya Está listo Es el El video Que viene al final Es un fragmento Les digo De la conferencia Matutina Donde es Rosa y cela Rodríguez Titular de la Secretaría de Seguridad Y protección Ciudadana Quien habla Al respecto No solamente La candidata Sino Varios Integrantes De ese partido Candidatos Habían solicitado Protección Ante el Instituto Nacional Electoral Y el Instituto Nacional Electoral Dio atención A los que se Relacionan Con la parte Federal Y se les dio Protección Por parte De la Guardia Nacional Y las Totalmente Y se envió Al OPLES Al órgano Estatal La parte Que correspondía A los Candidatos Locales Por eso A ver Voy a terminar Me permite terminar Entonces En A principios Del mes De marzo Se envió Esa solicitud Por parte Del partido Morena Al INE Y el INE Derivó En dos Partes Una Para la Secretaría De Seguridad Para la atención De los Candidatos Federales Y otra Para el Órgano Estatal Para los Candidatos Este Locales Estatales Y hay Hay una Respuesta De Ese Instituto Electoral Estatal Diciendo Que todavía No Iniciaba El proceso Palabras Más Palabras Menos Pero Bueno Es un Documento Público Al cual Ustedes Pueden Tener Acceso Entonces El OPLES Entonces El OPLES Falló Cuando ayer Estalla Ayer Era Pues hasta Donde Es parte De campaña Entonces Pues la Candidata Tendría Que haber Estado Protegida Es parte De las Investigaciones Y del Deslinde De responsabilidades Que se tiene Que hacer Que vulgar Que corriente Que naco Este Llevar a estos Estos niveles De 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 Ramplonería No se puede ser Más No se puede ser Política más Ramplona Que esta Este Lo decíamos Ayer Y no porque No porque Sea De Morena O no porque Sea del Gobierno Federal Pero El Tratar De Medrar El tratar De Aprovecharse Decíamos Ser de la Candidata A la Gubernatura Del Estado De Guanajuato Por Morena Que le echaba Lo Politizaba O sea Estamos Hablando De una Mujer Asesinada Estamos Más allá Del Partido Que sea Estamos Hablando De De una De una De 26 De una 26 De una Pero estamos Hablando De una Mujer Asesinada Y Lo que se Les ocurre A los Políticos Es Es Tratar De sacar Raja Tratar De sacar Este Juguito Carnita De Pero de una Forma Muy Muy Corriente Una Forma Muy Vulgar Este Llevando La Política A los Niveles Más Más Ínfimos Este A niveles Paupérrimos Este Rosando La Política Bueno si es que en algún momento ha estado lejos Lejos de De lo que se llenan los corrales de las El piso de los corrales de las vacas ¿Verdad? Por ahí más o menos está en la política Cuando no ya está Más abajito En verdad que Que Ramplonería Escuchar Escuchar Ese tipo De cosas Si A matar Ah si pero fue Pero fue Políticamente hablando Fueron los Los del otro partido O sea Que Nosotros si mandamos Si nosotros si mandamos a la guardia nacional a cuidar a nuestros candidatos Federales A los de nosotros Ah Ya a los demás A los de Morena Pero ella era de Morena también No no o sea a lo federal Y luego ya dijeron no pues es que al estado le correspondía a los del estado Yo no sabía que el INE tenga injerencia para poderle mandar a la guardia nacional o al ejército Yo no sabía que el INE tiene esa característica Es que son candidatos federales y gozan de la protección de autoridades federales Por eso la utilización de la GNE Si se entiende Se entiende todo eso O sea quien va y quien tiene que hacerlo Y quienes tiene que dar y quienes no Y quienes tienen este la Responsabilidad La responsabilidad Y está dentro de su área de acción y quien no O sea si todo eso se entiende perfectamente Aquí la situación es lo ramplón Lo corriente Del nivel de política que se está haciendo Que se trata de sacar raja política de todo Incluso de personas que son asesinadas ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido del mismo partido el gobernador del estado Y del mismo del gobierno federal ¿A quién le echarían la culpa entonces? ¿Cómo podrían decir? ¿Fueron los otros? ¿Fueron los del otro color? ¿Fueron los de...? La verdad es que este nivel tan ramplón de política Lo están ejerciendo los políticos Más allá del partido al que pertenezcan Más allá de la corriente ideológica Que tiene poco de ideológico y mucho de corriente Este es el nivel que estamos viviendo Te asomas tú un poquito al canal del Congreso Y en una cantina de barrio Puede ser que sean más finos y elegantes Que lo que vemos en la Cámara de Diputados La gente borracha y tomada Ahí entre compas Entre roomies, homies Se es más fino Que lo que sucede con frecuencia en la Cámara de Diputados Por ejemplo Pues ese es el nivel Dicen que los pueblos tienen el gobierno que se merecen Me niego a creer que los mexicanos Merezcamos esta clase política Tan corriente Tan vulgar Tan ramplona Tan cerca del Inframundo Oye, y que en un año Tan importante para México Como lo es el 2024 Yo creo que lo que la ciudadanía quiere Es que se haga Se tenga seguridad Se tenga justicia No importa quién lo haga Pero que lo hagan Es 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 muy Es Es de De niveles verdaderamente Vergonzantes Vergonzantes El medrar Con algunas Con la salud Medrar Con la seguridad Con la vida de la gente Ayer lo decíamos Deberá ser punible En un momento dado Aquel que Político Que trate de sacar Raja Que trate de sacar Este Ventaja De 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 alguna De alguna desgracia De la salud De alguna desgracia En la En la educación De alguna desgracia Este En En lo que se refiere A la A la seguridad Tiene que ir a la cárcel Tiene que pagarlo De algún modo Ya no es posible Que lleguemos a esos niveles De vulgaridad En el En 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 nuestra política Y esto También nos habla Del nivel de Cooptación O influencia Que tienen estos Agentes no estatales Denominados grupos De la delincuencia Organizada De parte De la persona Encargada de la Seguridad pública Y la protección Ciudadana A nivel país Uno esperaría Por qué Específicamente En esa zona En Celaya Porque en la zona Laja Bajío Quienes están operando En ese punto Cuáles son los intereses Que Que se buscan Proteger O Cuáles son los grupos Que están peleando Esa Esa plaza Cuál es el interés De atacar a los A los políticos En esa zona Pero realmente No menciona Absolutamente Nada de eso Entonces Los grupos De la delincuencia Operan en cualquier lugar Siempre en las sombras Y van a buscar eso Entonces Que declaración Tan desafortunada De jalar Hacia el ámbito Político Un asunto Que le corresponde A ella Por ser la encargada De seguridad Pero nos habla También De la cooptación De el interés Que tienen ciertos grupos Por seguir operando En la sombra Aunque toda la gente Sepa Lo que está sucediendo Específicamente En Guanajuato Bueno Vamos al corte Falta nueve Para que sea la nueve Cuestión de minutos Noticias al momento Super Torito Sigue siendo el rey De las buenas ofertas Escuche Camarón fresco Ciento setenta y nueve Noventa Evita problemas Con cabañas disponibles Para que te hospedes Llámales a los teléfonos Seis cincuenta y nueve Tres noventa y tres Cincuenta y siete cero tres Y al Seis cincuenta y nueve Ciento dos sesenta y cinco Sesenta y uno Con Rafa y María Son hasta tres meses Y son sin intereses Son hasta tres meses Y son sin intereses Llénalo con super gas Llénalo Llénalo con super gas Llénalo Llénalo con super gas Llénalo Llénalo Pizza Hut Trae para ti Pizza mediana Cuatro estaciones Pepperoni Hawaiana Champiñones Y parte de queso Más unas papas gajo Por ciento setenta y nueve Pizza Hut Pídela para llevar Al seiscientos veinticinco Cincuenta y ocho Uno cincuenta y tres Treinta y tres El check up se recomienda Para personas que se Consideren sanas O que por el momento No tienen molestia Ni síntomas de enfermedad Realízate un check up En clínica y maternidad San José Más de setenta y cuatro Exámenes de laboratorio Sonografías Radiografías Y electrocardiograma Realízate un check up De rutina Clínica y maternidad San José Citas al seiscientos veinticinco Cincuenta y ocho Dos cincuenta y ocho Noventa y dos Con el respaldo del doctor Fernando Arias Chávez En Mataza Contamos con una gran variedad De aires acondicionados Mini splits Y ventiladores Tenemos las mejores marcas Y precios de temporada Recuerda que la belleza Para tu hogar Está en Mataza Kilómetro seis y medio Del corredor comercial Y Allende y quince Cuestión de minutos Una ventana A la información Visite nuestro portal digital Siete para que sean Las nueve Siete y las nueve Bueno Muy bien Tenemos información De carácter internacional Así es El día de ayer A mediodía Ahora De aquí del estado De Chihuahua Se estaba informando Acerca de Un terremoto Que sacudió Taiwán Fue un fuerte terremoto De magnitud Siete punto dos Que sacudió El día De ayer Por la tarde Para nosotros Miércoles por la mañana Ya en Taipei La capital de Taiwán Así lo informó La administración meteorológica Central De aquel lugar Hasta el momento El temblor Dejó sin electricidad A varias zonas De la ciudad Según un testigo El sismo Obligó a emitir La alerta de tsunami Para el archipiélago De Okinawa Al sur de Japón Por olas De hasta tres metros Japón emitió Un aviso De evacuación Para las zonas Costeras De la prefectura Meridonial Okinawa Después de que Un fuerte terremoto Provocó esta alerta La alerta Se produjo Después de un sismo Muy superficial De magnitud preliminar 7.2 Se habla De que Hay por lo menos 80 personas 880 personas Lesionadas Se hablaba En un principio Solamente de 8 fallecidos Aquí La cuestión Es que esta cifra Va a ir aumentando Conforme se vaya Vayan pasando los días Se vaya teniendo Más información Ahí están Algunas de las imágenes Hay algunos videos Donde se observa Como hay edificios Completos Que terminan Ladeándose Algunos derrumbándose Por completo Después de este sismo Que azotó Aquel lugar Se hablaba De una isla Cercana A este lugar Que pues fue destruida Por completo El sismo Provocó el colapso Por lo menos De dos edificios Donde se cree Que algunas personas Están atrapadas Según lo dijo Alguno de los voceros De bomberos Y pues están emitiendo Algunas alertas Ya con respecto A lo que viene después Que son las réplicas Y pues el El seguir Rescatando Personas atrapadas Luego de estos Impresionantes De este impresionante Terremoto De escala 7.2 Allá en Taiwán Hay otro Video Chujito No sé si ya lo tienes Donde se observa Como Pues hay un grupo De personas Están unos carros Esperando Como el cambio De un semáforo Y se observa El momento En el que Este edificio Que estamos viendo Ahí en pantalla Comienza a ladarse Comienza a bajarse La gente de los carros Ante el miedo De que colapsara Por completo Y bueno Pues una situación Desesperante La que vivieron El día de ayer Mira ahí está El momento Del sismo Como de repente Se empieza a mover Esta cámara de seguridad Y luego se observan Caer por lo menos Los primeros pisos De este edificio La gente Que pues inmediatamente Comienza a correr Se queda aladeado No se alcanza A derrumbar Por completo 7.2 en escala De Richter Es altísimo Es altísimo Altísimo Hubo alerta De tsunami En Japón Pero Se retiró La alerta Esa Imagínense La impresión Para donde le corres En una cosa De esas Para donde Digo hay una explosión Y me queda claro Que le corres Para el otro lado ¿No? Sí Pero al lado contrario A lo mejor A lo mejor Y no te salvas Pero le corriste Para donde está Lo seguro Pero en una cosa De esas ¿Para donde le corres? No hay a donde hacerte Si te quedas adentro Corres peligro Si sales Corres peligro Entonces Híjole Pues una situación Desafortunada Te digo La cifra de muertos Pudiera estarse Actualizando En próximas horas Después de este terremoto Definitivamente 7.2 Tienes que hacer Bueno Así está la situación Faltan 3 minutos Para que sean No pues ya Con esto Nos despedimos Espero que La gente De por allá No No haya Pérdidas humanas No haya muchas Pérdidas humanas Nosotros en lo particular Tenemos Gente que pudiéramos Considerar parientes Allá en En Taiwán Hijos Rotarios Hijos rotarios Gente Que ha venido De intercambio Rotario Para acá Y pues Y no hemos podido Comunicarnos con ellos Para saber Cómo están Entonces Son situaciones Muy 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 difíciles Vamos a ver Qué es lo que pasa En el traspurso del día Ya México Emitió Pues La La intención De ayuda Con respecto A esta situación Incluso la Secretaría De Relaciones Exteriores Ya emitió También un número A la gente Que se encuentra Mexicanos Que se encuentren Allá en aquel lugar En caso de que necesiten Ayuda Para que puedan Comunicarse Con sus familias O puedan Dar esa Esa información De que se encuentran Con bien Luego de este terremoto Muy bien Bueno Pues vámonos En la tarde Nos escuchamos La Ranchera de Cuauhtémoc Presentó Cuestión de Minutos La Voz de las Noticias Cuestión de Minutos Un panorama diario De las noticias locales Estatales Nacionales E internacionales Más importantes Cuestión de Minutos El noticiero De mayor prestigio En Cuauhtémoc Y la región Usted Ya se enteró De lo que ocurre En la actualidad De nuestra comunidad Lo esperamos El día de mañana Con más noticias Gracias por su tiempo Sigue la emoción Del Béisbol Regional Por la Ranchera de Cuauhtémoc Este y todos los domingos Con las mejores jugadas Y la adrenalina Al máximo Béisbol Regional 2024 Transmitido por esta Estación